Bienvenidos a Gimnasio La Fulgurera. Estamos ubicados 300 metros al norte del Paseo de las Flores. Nuestros horarios son desde las 5 y media de la mañana, de lunes a viernes hasta las 9 de la noche. Se abre también los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y los domingos de 9 a 12 de la mañana. Ofrecemos clases de sprint, aeróbicos, zumba, entre otras. Además de los planes propios del gimnasio, donde se le ofrece a la persona una rutina personalizada donde inicialmente se le hace una evaluación completa. En la evaluación se le ofrecerá a la persona la oportunidad de hablar con el instructor y referirle sus necesidades, su nivel de condición a partir de preguntas que el instructor le hará. De esa manera se le desplegará un programa que rendirá en relación a las necesidades de la persona. ¡Aúna bien! La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza joduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza. Danza joduro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza joduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza joduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra. Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, y salte duro. Con la mano arriba, sin una sola, mueve la cabeza, 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 mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, barianza que es una locura, morena ven al mi lado, niison que va a ficar parado Quiero ver este es Kuduro, barianza que es una locura, a morena ven al mi lado, niison que va a ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a lanzar futuro Oye, oye, oye A los fallos Tanto arriba, sin corazón A media vuelta, cansa el futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas